Power Music Cuando caminó por la calle La gente me dice que rico están tus temas Cuando caminó por la calle La gente me dice mío, tú sí suenas Cuando caminó por la calle Me dice que sí te la gran escena Cuando caminó por la calle La gente me dice y me dice Oye, que es mío, que es rico Quiero el aquí en el poncho Si tú te tiras, pues sí Oye, que es mío, que es rico Te veo el cagando fresco con los ... Oye, que es mío, que es rico Si tú quieres el aquí en el poncho Si tú te tiras, pues sí Oye, que es mío, que es rico Te veo el cagando fresco Con los tem tapes si digo Oye, que es mío, que es rico Si quieres para hacerle Los amiguitos Oye, que es mío, que es rico Hay que acercarlo Que es mío, que es roasting Tienes que entenderlo, tienes que entenderlo, que yo siga ando puesto. Me metí en mi talla con una pila de jeva, con to' mi consortia, súper predispuesto, llevo producción y yo me metí en mi talla. Me metí en mi talla, me metí en mi cuate, ya que no falla, si no te acuerdas, yo te diré que no fallo, todo estaré todo con cuerpo. Oye, que es mío que es rico, si tú quieres la esquina punche, si tú te tiras por sí. Oye, que es mío que es rico, te veo el cacato feco, con los to' mi talla, si río. Oye, que es mío que es rico, si quieres pa' hacerle un voto, porque conozco ese marido, oye, que es mío que es rico. Tienes que aceptarlo, que estás pegadito. Tú, tú tienes que aceptar lo mío, tienes que aceptar lo que tú me descargas, tienes que aceptar lo que sos a la cosa, tienes que aceptar lo que sos a la larga. Eso me lo dijo, me lo dijo la burita, me lo dijo la burita, que yo voy a ser grande, me lo dijo la burita, que siga pa'lante, tú, que siga pa'lante, que yo sin cantar. Oye, mira, pues te canto a ti, digo, te produce chevo, tú me muestras con queratina, con corrigueradina, quítate el millón, que tú no estabas divino. No te cojo con tres pichos de continuo, todo, todo mundo me la lona. Tú me tíxicas a la región, me perdona, que lo tocó a todos matando. Oye, que es mío que es rico, si tú quieres le quince ponche, si tú te tienes pa' si. Oye, que es mío que es rico, te veo que está cuando fresco, con los temas de arriba. Oye, que es mío que es rico, si quieres pa' hacerle un voto, vayan con los coches maquillos. Oye, que es mío que es rico, hay que aceptarlo, que está bejadito. Oye, que es mío que es rico, si tú quieres le quince ponche, si tú te tienes pa' si. Oye, que es mío que es rico, te veo que acá canto fresco, con los temas de arriba. Oye, que es mío que es rico, si quieres pa' hacerle un voto, Oye, que es mío, que rico, hay que acertar lo que está pegajadito. Oye, mira. El Dio Power Music te canta Titi que te produce el chavo. Oye, mira, mira, te produce el chavo. Si te eres aquile, papá, soy el pastavo. Oye, te canta Titi que te salió por todo. Más chiquitico que tiene con canto a mirar. Más chiquitico, oye, Cristian. Oye, dile a ese tipo que es un rappero de muñequito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!